Bueno, a todos, chavales, hoy os trae un nuevo vídeo Se trata de la secundaria que completa la colección, bueno, la gama de HK Hemos visto aquí la USP Compact, hemos visto la MK23 Y faltaba la otra, la HK45 de Marui Vamos a ver qué trae dentro, ¿vale? La USP Compact será la versión cortita La MK23 es la versión extra grande Y esta es la versión estándar, digamos Más de instrucciones, cosa que a mí, ya me conocéis que ni fu ni fa, fuera Y la pistola Viene muy simple, pero viene bonita, la verdad, viene muy bonita Aquí tenéis la presentación Esta es la HK Esta es la pistola, obviamente, como podemos imaginar Si me tengo una pistola, o sea, una réplica, una cajita de estas sin la pistola Pues oye, qué gracia, ¿no? Me iba a hacer mucha gracia A ver si quitamos la porquería esta, que es algo que odio Ya, está, fuera Viene el cargador Viene un chismito para aquí atrás, para poder cambiarlo Cosa que no creo que cambie, este es cómodo por ahora Y una cajita que viene bolas de muestra, lo de pillar el cargador para que disparen vacío y demás Bueno, ya empezamos con lo primero que no me gusta Bueno, vamos a ver cómo suena lo primero Bueno, lo primero no, lo primero es esto Una pistola sin interna A mí cada vez me gustan menos Oye, no sé por qué, pero no me gustan tanto Vamos a meter un poquito de gas Ya está, listo Vale, vamos a ver qué tal suena esto Estas sin bolas, ¿vale? Para que lo veáis, no estoy tomando nada Estas sin bolas Pues suena bastante, bastante bien El recoil de esta cosa es muy heavy Sinceramente El recoil es muy heavy O sea, lo aviso Pega muy, muy bien, la verdad O sea, el sonido que tiene y el recoil es una pasada Es una pasada Tiene mucho más que la NK23 Tampoco es muy difícil porque es sin blowback Así que Pero también tiene más que la pequeñaja Que es la checa, la USP Compact, perdón Entonces Está bastante, bastante bien, ¿vale? Externamente está hecha entera de ABS Es maruy No es previs metal ¿Por qué no va a haber metal? Esto es plástico, plástico No, no es previs metal porque no va a haberlo O sea, que no 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 Corredera para atrás Última bola En la corredera vais a ver todos los marcajes de HK45 Si se enfocan Si no, nada Aquí está el HK45 Aquí el número de serie Marcajes chiquititos Número de serie y demás Muy bonita, la verdad Muy, muy bonita Suena Para ser plástico, ¿vale? Para entenderme, es plástico Pero No suena nada, nada mal Sinceramente Internamente Bueno Externamente Liberador de la corredera Ambidiestro Tenemos en el lado izquierdo Pero también En el lado derecho Seguro está fuera Seguro está aquí fuera ¿Vale? Algo que me va a encordiar bastante Pero bueno A la vez que tiene el seguro que puedes poner También la puedes descomprimir La El martillo Ya que es un gatillo De doble acción Que es algo que a mí Personalmente me disgusta bastante O sea, no me llama mucho ¿Vale? A mí, a título personal No O sea, yo cuando quiero ir con la pistola Quiero haberla martillado primero Y luego ya Apretar el gatillo No quiero darle y ya No No es mi estilo No me gusta Llamarme raro Pero no me gusta Rair inferior Con una chapita Que viene el número de serie Como podéis imaginar Que tengo un rair Porque tengo una linterna puesta Esta no es la X-300 Result Fire Esta es la X-300 Ultra De algo ¿Vale? Es la copia china de Tehuangún He pedido una por probarla Más que nada Quiero probarla Porque luego mucha gente me ha preguntado Oye Naval ¿Qué tal es esta linterna? Digo Pues no tengo ni puta idea Pues no La voy a probar Y os podré decir Que tal va El agarre Viene todo Con Una cosa esta rara El diseño este raro Que se te agarra la mano La verdad es que es muy cómodo Y viene La forma de los dedos hecha Para que sea más cómoda Agarrar El cargador Son 26 bolas Imagino 28 bolas Pondré el número por ahí exactamente Porque a primera vista Pues no lo sé ¿Vale? No sé cuántas bolas trae Y Están bastante guays La verdad El chismito este La copia inferior Mola bastante Están chulos A mí personalmente Me molan Así que guay Puntos de semilla coloreados Los podéis ver ahí Los atrás Y el Delante Coloreados los dos Y bueno Es una pistola Que bastante Está bastante guay Liberado Del cargador Está en ambos lados Tanto en un lado Como en el otro Y está aquí abajo ¿Vale? Es una plaquita rara Que trae en la mitad Bueno Trae en toda la gama De AK Que a mí personalmente Pues Pues no sé No me disgusta Ni me gusta Prefiero un pulsador Aquí en el lateral Sinceramente Prefiero tocar Y que sea el cargador Porque tenerlo aquí Para que se te vaya De cualquier cosa Se te va a la mierda El cargador Y perder el cargador Es No es algo que aconsejo O sea No Llamarme raro Pero perder cosas Por el campo No me gusta demasiado No No me hace mucha gracia Que por ahora No he perdido Ningún color de pistola Lo cual es un detalle ya Y de fusil Tampoco Pero bueno He tenido suerte Granada se perdió Unas pocas Pero esto No he perdido ninguna El seguro Porque os decía Que no me iba a gustar ¿Vale? A ver si lo puedo enseñar De alguna forma No 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 se puede Bueno El seguro Cuando agarréis la pistola ¿Vale? Ahora por si no Voy a ir a la izquierda Pero cuando agarro En el lado derecho Mi dedo gordo Este Suele a quedar Por encima del seguro Eso es algo que Lo tengo por práctica ¿Vale? Por manipulación Lo tengo así Según la cojo El dedo gordo Va por encima Porque en las 19.11 Está aquí el seguro Y para quitar el seguro Le doy Pero En las 19.11 Si yo tiro el seguro Para abajo No descomprime el martillo Con lo cual Puedo dejar el dedo Apoy encima del seguro Para asegurarme Que en todo momento El seguro está quitado Y en las high capas Igual Aquí No Aquí El seguro lo tengo puesto No disparo Lo quito Y disparo Pero si lo quito Y tiro para abajo Y a la vez disparo No me vale para nada Porque tengo el seguro Pillado ¿Vale? O sea Lo repito Acá lo veis en cámara Tiro para abajo Lo tengo ya Abajo Pillado Disparo Nada 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 No vale para nada Ahora bien Lo que tengo que hacer es Tira para abajo Y quitar el dedo Porque si no La voy a liar Entonces sí Pero Bueno Ya veré como me las apaño Con esa cosa A lo mejor lo deshabilito Pero me gusta tener un seguro Así que no sé Yo qué sé Ya veré que hago con ella Y que no pasa nada A primera vista Parece más plástico De lo que es luego ¿Vale? O sea Parece mucho más plasticucho Aunque Es full ABS O sea Es lo que más nos tengo Comprado Si es ABS entero Pero No está mal ¿Vale? No suene nada mal Ni tiene mala pinta La iré probando Desde luego Pero bueno He pedido un cañón externo Que me tiene que llegar Con la rosquita Porque Porque sí Para hacer la gracia De poder poner un trabajador A esto cuando me apetezca Y porque me quedaba más guay Sinceramente No por No por mucho más Así que nada El detalle de siempre O sea El debate de siempre De principiantes No principiantes Novatos No novatos ¿La recomiendas? ¿No la recomiendas? Marui Es Marui ¿Vale? Es una pistola Que el otro día Un chico por Instagram Me comentaba Que tiene una high capa Hace 10 años Una 4.3 Dual en stainless Lleva 10 años Con esa pistola Eso dice bastante De una marca ¿Vale? Eso que una persona Tenga 10 años Una réplica Y le siga funcionando Igual que el primer día Hombre Obviamente Se tiene que cambiar La goma y el cañón ¿Vale? Por 10 años Va a estar hecho mierda Pero Que le siga funcionando Es un puntazo Que te da confiar en la marca Así que a mí Personalmente Yo si quería Reveniendo para principiantes Una vez Tenga el hobby Por favor No me vayas a decir Que eres nuevo Que quieres probar Y te compras esto Porque a lo mejor voy yo Y como no te gusta Te doy con ella en la cabeza Porque te has dejado Un pastón En una cosa Que no vas a utilizar ¿Vale? O sea Es los dos puntos de vista De la cosa Así que nada Esto es todo chavales Hasta la próxima Chao chao Gracias por ver el video